La Cadena SER presenta Nadie Sabe Nada Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero ¿Qué diferencia la vibración que noto respecto a la semana pasada? Sí, 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 es increíble Eso que estamos en Madrid, a lo mejor es que me tomo otro café Ya voy por el cuarto Yo no me oigo, hay un momento que digo, puede ser, puede ser y no me oigo Yo me oigo perfectamente Me pasa como la semana pasada, mira, mira Ah, sí, ah, sí Hombre, si habrás flojo, si habrás flojo Bueno, bienvenidos al Teatro Laras, a la Lola Benbrives Estamos en esta etapa madrileña Muy bien, muy a gusto, muy todo Y, ah, he hecho una cosa, está, ahora, ha hecho una cosa ¿Qué has hecho? Café, 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 café ¿Se ha tomado otro café? He buscado, he buscado en internet improvisar Buah, tío, yo me manejo con las tecnologías, es una pasada ¿Qué has buscado? Improvisar, la definición de la palabra Sí, dice, tiene, es un verbo transitivo ¿En serio? Sí Y también pone, verbo intransitivo, barra, verbo intransitivo O sea que tú escoges O sea, es transitivo e intransitivo a la vez Sí, 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 sí Tiene dos acepciones Una, hacer una cosa sin tenerla prevista o preparada Eso sería el programa Ya, pone un ejemplo, por si eres tonto a las tres y no lo entiendes Sí Dice, uno de sus compañeros se rompió una pierna Y tuvieron que improvisar una camilla para transportarlo Vale Bueno, y luego dice, dos, componer o desarrollar un poema Un discurso o una pieza musical Sin haberlo estudiado o preparado Vale Y también pone un ejemplo, los intérpretes de jazz Suelen improvisar a partir de una melodía iniciada ¿Cuál es la diferencia entre transitivo e intransitivo? Que ahora no lo tengo claro, perdona La diferencia es que... La diferencia, dices Sí Es que no lo tengo claro No lo tengo claro No me acuerdo No me acuerdo Yo tampoco ¿Hay alguna...? Sí Vamos a... Una persona, tío Ah, y luego te pone la palabra y la puedes reproducir Cosa que voy a hacer a continuación Venga A ver Improvisar Ya está Improvisar ¿Cómo te llamas? ¿Te gusta? ¿Cómo te llamas? Nacho Nacho, adelante Hace mucho tiempo que estudié esto Pero en el colegio como todos Ya que los intransitivos admiten complemento directo Y los intransitivos no lo admiten Claro, claro Muchas gracias ¿Te ha quedado mejor? ¿Te ha quedado más claro? Me ha quedado mejor Me ha quedado mejor Me ha quedado mejor Me ha quedado mejor Muchas gracias, eh Bueno, bueno Venga Improvisar 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 Esa vocecita ya te la puedes quedar Y podemos hacer esas piecitas Nadie se ve nada Improvisar Improvisar ¿Qué tal? ¿Te ha ido esta semana? ¿Qué tal ha ido? Bueno, ya sé que no Pero... No, tío No, no, no No juguemos esto No puedo mentir Vale, vale No puedo mentir Vale Bueno Pues venga ¡Vamos a seguir! Os tiro despacio ¿Ves cómo? ¿Cómo suena? Está dandole golpes a la mesa Muy bien Yo puedo hablar Y mantener el ritmo ¿Quieres que hagamos una sección de folclore? ¿Eh? Bueno Oye Neo-folclore Yo qué sé No, no me apetece Vamos a... Vamos con los oyentes María desde Twitter dice Estar en la playa Ver como un niño de unos 5 años está con su madre tranquilamente hasta que se abalanza a comerse arena de la playa Con conchas y todo La madre le echa la bronca Y el niño termina llorando porque quería seguir La playa Que da hambre ¿Y los niños con lo listos que son y la naturaleza? Bueno, bueno, bueno Bueno, hombre Son seres humanos Ya tienen... Sí, pero hay de todo, ¿eh? Hay niños más tontos que otros Ya, pero ellos no verán que comer tierra... Es que te puedes morir Bueno, pero... No ¿Sí? Hombre, joder Te metes un puñado de tierra en la boca Sin agua, por ejemplo Es como una magdalena seca Tienes barro ya es otra cosa, ¿no? Sí, tío No sé, yo nunca he sentido la necesidad de comer tierra Es verdad que muchos niños que comen tierra Pero yo no recuerdo de pequeño Ya Esa pasión por comer tierra Ya, yo tampoco Igual lo hicimos y no nos... Ya, ya puede ser No nos acordamos Oye, dice Gailo de Twitter ¿Gailo? Gailo, sí Dice, buenas tardes Tengo... Buenas tardes, me gusta eso Tengo el vello de la espalda El vello de la espalda muy mal distribuido Vale Sé que alguien de aquí también está en este tema Y no lo va a decir Porque es algo que a veces se avergüenza un poquito Bueno Pero intuyes o sabes de alguien del público Lo sé, lo sé, lo sé Vale, vale Lo sé, lo sé Y alguna chica también Eh... Me hago mayor Es como Rocket, ¿no? De Guardianes de la Galaxia Pues un poco sí Pero como... No entiendo lo de... Como un tigre en los lomos de la columna Pues que debe tener como un par de franjas a los lados Ah, vale, vale Y luego el chochete Ya, ya, ya Dice... Me hago mayor No, tío, estás mal hecho Ya... Pero ya de joven tendría que ser así, ¿no? Sí, yo creo que sí Gailo, no pasa nada Pero bueno, no sé en qué momento te diste cuenta, Gailo Porque yo no soy muy consciente del pelo que tengo en la espalda En algún probador de una tienda Yo lo que sí sé que tengo en la espalda es pelo muy... Pero como suelto Como de repente un pelo Ya Otro pelo Sí, sí, sí Pero pelo muy largo Como las piernas de un muñeco de ventíloco, ¿no? Como las piernas de Macario De Macario, sí, sí, sí Oye, yo tengo una cicatriz desde que me operé Ya, ya te la vi, tío Sí, parece una peli de Cronenberg Vaya hachazo, ¿eh? Sí, sí, madre mía Vaya hachazo Y bueno... No es nada sexy, ¿eh? Porque hay cicatrices sexys Pero esa no Esa da... Da... Da ternura de pobrecico Ya, no Es que tampoco yo estuve atento a eso No, no, no Pero yo tengo una muy sexy ¿Sí? ¿Dónde? Sí, al lado de un huevo ¿Y por qué es sexy? ¿Por ubicación? Es bonita, es bonita Ah, porque está la genitalidad Sí, sí, porque sale así como... Hace como una diagonal del huevo para arriba Porque yo te he contado que yo tenía un... Ya os lo he contado Que tenía un huevo en ascensor De pequeño Sí, es verdad, me acuerdo de eso El estímulo que se iba para arriba Sí, sí Lo podía... ¿Ascensor con música? Con la mano lo acompañaba Con la mano lo acompañaba y lo bajaba Ah, ¿tú te lo bajabas? Sí Hostia, qué bien Y entonces los médicos decidieron que se acabó el juego Se acabó ¿Y por qué? Pues porque no Porque había que cerrar el conducto ¿Te podías esconder el otro también? No, no, solo con uno ¿Que te quedara solo como un grifico? Era el derecho Ah, vale El derecho se me iba a perder No, que digo yo Que tuvieras tú una cavidad Que te cupieran los dos Y hacer dónde está la bolita, ¿no? Sí O sea, hoy ya Hacer de trilero con mis huevos Y por alguna razón dijeron No, esto no es bueno Porque el huevo va a crecer No, porque el huevo se puede quedar arriba Se puede quedar arriba Sí, sí Y entonces Lo bajaron y pusieron un cierre dentro Tengo Un tope, ¿no? Un tope Sí, tengo también de una hernia Del otro lado Que también se metió ahí Y pusieron un tope Porque me abría O sea, yo me descoso por dentro Eso te iba a decir Que como por dentro estoy embastado Exacto Me lo has quitado Es que mi madre era costurera, tío Ya, ya, ya Y entonces yo Eso lo tengo muy presente A ti te hicieron la costura Y dicen, bueno, si va bien Ya lo coseremos Sí Pero te dejaron ahí embastado Como que lo presentaron Dijeron, esto va a ser así Y el que tenía que venir a rematar No vino Ya, ya, ya Entonces quedé como embastado por dentro Bueno Que sepas que mi cicatriz En el discutible GAC del final De los premios Goya Ya lejanos Donde Silvia y yo Aparecemos con todo el culo al aire Y muy bien Fue idea tuya, ¿no? Sí, fue idea mía Fue idea mía, sí, sí Y además te digo Esa es la típica idea Que cuando te estás probando El vestuario Quedan cinco minutos Y dices Más tonto y no nazco Y alguien se percató Mira que estuvimos tiempo Preparando eso De que quedaban cinco minutos Para llegar al escenario Ah, no Ese alguien fue Silvia Perdón Ah, vale Y dice Oye, ¿y la cicatriz? Oh Y estábamos ya Venga, tres minutos para dentro Y digo Hostia, un poco justo me lo dices, ¿no? Ya Porque ¿Se veía? Uño, sí se veía Se veía la cremallera Tú haces un zoom Y eso Sí, claro, claro No me fijé La verdad que no me fijé Lo vi un poco así de sopetón Y dije no Ya Y me dijo ella Tan práctica como soy las mujeres Y dice Bueno, eso es por si alguien dudaba Cuando cogiste la baja De que estabas mintiendo Pues ahí tienes la prueba Hombre, tenías una idea Ya salí más tranquilo Claro Tenías una idea muy buena Que no te dejaron hacer, ¿eh? ¿Cuál era? Contaste Quieras llevar un trozo de papel Sí, sí Yo quería salir con un trozo de papel De bater enganchado Sí Entremedio O sea, saliéndole de las nalgas Pero por suerte El equipo El equipo de gente que está amoslada A mí me hubiera gustado Y vi una cara picaseada Cuando lo propuse Y Uff En serio Las ideas siempre son mejores Que la práctica Tenía otra idea Pues ese momento Estamos entre amigos A ver Esta era la anterior gala Creo que te la comenté también Sí Un momento en que nos quedábamos desnudos Siempre acabas igual, ¿eh? Sí, porque tengo un cuerpo tan bello Cuando no sabes qué hacer Y dices ¡Ah, en pelotas! No, en realidad Para ti, en español No, era... Comete esto ¿Cómo era? Estoy pensando mientras... Almodóbal, mira Ah, no, mira Un sketch que no sé de qué hacer Era... Salía un cuerpo de baile De una reputada compañía Uy, qué susto De circo No, no De circo y baile Y... Bueno, coño, ya te lo digo Sí, el Cir de Soleil Sí, el Cir de Soleil ¿Vale? Ah, era el Cir de Soleil Sí, sí, sí Ah, lo he hecho por decir No, no, el Cir de Soleil Ah, vale, vale, vale Y nosotros propusimos a Cir de Soleil Que salían a bailar un número Pero sin maquillarse así Como se maquillan ellos No, 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 no Y nosotros estábamos, Silvia y yo Insertados Haciendo, claro Lo que hacemos El payaso, ¿no? En un número, imagínate Precioso Dos tíos Un tío y una tía con mallas Evolucionando allí Por lo que fuera Cir de Soleil Vio que esto podía perturbar Un poco su imagen Y dijo que no No contéis conmigo Y dijo que esto Esto no lo vamos a hacer, ¿eh? Que si queréis salimos solos Vale Y le dijimos Hombre, es que solos Para eso está el Cir de Soleil Ah, bueno, en fin, no sé Pero la idea iba más allá Sí No he entendido bien Pero vale, vale Te sigo, te sigo ¿Me sigues o no? Sí, sí, te sigo O sea, que formara parte Con dificultad, pero te sigo Formaba parte de un número de la gala Vale, vale Pero teníamos que meterle comedia, ¿no? Claro Entonces, la comedia iba más Porque acabábamos la pieza Nosotros, sudados, con mallas, color carne La compañía se retiraba Y nosotros nos quedábamos allí Diciendo Es como ya el mejor vestuario ¿Vale? Con esas mallas y tal Vale, vale No, perdona No, no En el momento en que aparecíamos con mallas No entiendo por qué no se hizo, la verdad No, espérate Bueno, es que estoy recordando Hace un año Un año y pico Bueno, dábamos pase a los académicos Que han fallecido en el último año Ah Buscábamos un poco el contraste Vergonzoso de dos personas Terroríficamente ataviadas Dando pase a un momento muy emocional A ver, un límite que buscábamos Y yo en una reunión Complicado que funcione eso, ¿eh? Sí Y yo en una reunión dije Y a mí me parecería que la guinda sería Que cuando estamos ya con Allí sofocados Yo le digo a mi compañera Esto Ah, ya me acuerdo Sí Entonces yo llevo una bombita Y me orino Sí, sí Ya, ya, ya Pero O sea, tú querías que saliera la manchita de repente Estas cosas Ya sé que contadas No funcionan tanto Y luego los guarros soy yo, ¿eh? Hombre, Berto, otra vez Otro chiste, el marrano No, yo lo que quería reflejar Y mostrar a toda España Es que a veces Coño Te ponen nervioso Y se te puede escapar el pipí Y mi equipo se plantó Como un solo hombre Dijo Por encima de nuestro cadáver Y digo Pero si es una pera Que yo puedo esconder en mi ¿Qué? ¿No? Igual se enteró Sí, de Soler Y por eso ya dijeron No, no lo hacemos ¿Vale? Muy bien Cosas no hechas Se llama Cosas no hechas Va, va, va Pandaman Desde Twitter Últimamente cuando voy al súper Se me ha antojado coger productos al azar De los carros ajenos Con la norma de Si lo cojo, lo pago El caso Joder Pero El caso es que le he cogido el gustillo En comprar sin pensar lo que necesito Mi pregunta es ¿Qué debo hacer con lo que no necesito? Hombre, tío ¿Pero cómo? O sea, va pillando cosas de carros De otros Y luego lo paga Es como pillo esto Venga, va A muerte Y lo paga Este tío es tonto Este tío es tonto Y le sobra el dinero Exacto, exacto Me lo ha quitado de la boca Le sobra el dinero, hombre No, no, muy mal Muy mal Además productos que a lo mejor Yo que sé Muy mal Cápsulas de café Y tú no tienes máquina Claro, claro Muy mal Un imbécil Dice Sara Socorro Cordero Odio a esa persona Ah, creo que decías a Sara Socorro Bueno, espérate Que acabe la pregunta Ante cualquier suceso Siempre hay tres versiones La tuya La mía Y la verdad Venga, va La verdad Espacio filosofía Vamos en 2020 La verdad está Está sobrevalorada Murió Espacio filosofía Es amante para todos No, no da para filosofía barata No No, no Venga La dejo aquí Por si no Olvidarla En principio Olvidarla ¿Qué pasará? Dice Pablo Sánchez ¿Qué pensará? Perdón Alguien que ha suspendido Las oposiciones a policía Cuando vea un perro policía Ay, mira Dice Pablo M. F. de Málaga Trabajo de astrónomo en un observatorio Joder, qué nivel Nuestros oyentes Trabaja en un observatorio Sí, de astrónomo De astrónomo ¿Y qué hace? Observa Siempre me preguntan Si en mi trabajo He visto algo Y pone tres comillas a cada lado Extraño Claro OVNIS Me cansa esa pregunta Y ya no sé qué responder Para no parecer un rancio ¿Qué me recomendáis? Mientras me aconsejáis Iré diciendo que trabajo de administrativo De la Junta de Andalucía Mirad, se ha buscado un trabajo alternativo Ya, tío Pero es que es normal, ¿no? Bueno, claro Yo que está mirando al espacio todo el rato Pues no sé, a ver si Bueno, más fácil que lo vea él ¿Es que se ha aburrido un poco de también? ¿Mira el espacio? No, tío, se acaba nunca No se mueve mucho, ¿eh? ¿No? ¿Tú crees que el espacio es una cosa de... Ah, no te pierdas ahora lo que va a pasar la próxima media hora? No creo que vaya así No creo que vaya así Yo flipo mucho No, flipo Hombre, flipo Hombre, claro, flipo Porque el espacio es lo más de flipar que hay Si con algo te puede flipar Es con el espacio O sea, ¿de eso qué es? ¿Sección de espacio? Una puta locura eso ¿Espacio finito, a lo mejor? No, infinito ¿Cómo espacio finito? Ya, ya, no, lo que decís Eh, sección de espacial No, pero esto es casi porro O sea, es... Bueno, bueno, bueno Es un poco cannabis ¿Vale? ¿Vale? De hc ¿Vale? ¿Te enteraste que hace un tiempo, no mucho, un becario de la NASA a las dos semanas descubrió un planeta nuevo? ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí ¿Un becario? ¿Un becario? ¿Ah, sí? Entra un chaval joven y a las dos semanas... Déjame mirar El tío acojonado Déjame mirar, déjame mirar ¡Uah, eso qué es, cuño! A puntar Y se veía, ¿eh? Se veía Acabamos fácil a todo el pasado Dice, se veía mucho Sí, ¿eh? Era un punto negro Sobre... Con otro planeta de fondo Por lo tanto, se veía muy bien Un punto negro Lo ve mi mujer y lo peta seguro Ya te lo digo Con dos Kleenex Sí Y dice que llevaba dos semanas Y un mosqueo, los veteranos Ah, sí, ¿eh? Hostia Imagínate, tú estás en la NASA allí Que te chulea Porque estar en la NASA A ver, no está bajando En un concesionario de automóviles, ¿eh? Con todo el cariño de los concesionarios, ¿eh? Y llega un chaval joven Y se ve que en la reunión dijo Yo, perdonad, pero... He visto un planeta La naga Y tú te vas a decir ¡Payaso! Trae café Trae bollos de esos gordos De los americanos Venga Ellos mismos dicen Siendo americanos Trae bollos Pollos de estos de los americanos De estos nuestros Pollos nuestros Trae donuts Our balls Our balls Tanking donuts De esos gordos Donut ahí Como una ensaymada rosa Como un biomanán Esto Y ya cuando se fue el chaval a por donuts Dije No, hostia, igual Sí que es verdad Y miran Todos allí Y alguien dijo Cucha de imbécil No lo dijo No que hay un planeta de verdad Escucha de imbécil Cucha de imbécil Y pues eso Hostia que fuerte Que también digo yo ¿Y qué? Hombre No, no Es una pregunta como de palurgo Que han descubierto muchos en los últimos años De planetas Muchísimos ¿Y qué ganamos tú y yo con eso? ¿Tú y yo? Nada Pero ¿y nuestros hijos? O los hijos de nuestros hijos Cuidado ¿Te has emocionado, no? Sí, sí, sí Los hijos de nuestros hijos Ya, es que yo veo que la gente se queda como Superada Y luego, si tú quieres En una cosa muy pragmática Aplicada a tu vida real Dices No, cara al agujero negro Se ha descubierto que está doblado Ya, ya, ya Vale, vale Yo tengo que llevar a los niños al colegio O sea Bueno Ya, ya está muy bien Bueno, muy bien Vale Bien por el becario Vale Bien por el becario Albóndigus Albóndigus Y ceo, admirados amigos Os voy a plantear una duda Si el lichi es un fruto que no tiene semillas El lichis es un cantante de la cabra No, el lichis El lichis no El lichi Ah, el lichi en singular El lichi es un fruto que no tiene semillas Estamos de acuerdo con esto ¿Qué se planta para obtener el árbol donde se cosecha el lichi? Ah, no lo esperabais esto, eh ¿Algún biólogo? ¿Tú lo sabes? Sí, cuidado Uy Hay una persona que lo sabe Joder ¿Ves cómo siempre hay una sorpresita? La gente es increíble Venga Estamos en la ser Nadie se ve nada Desde Madrid ¿Cómo te llamas? Carlos Carlos, adelante Carlos, Carlos El lichi sí tiene semillas Ah Ahí estaba la trampa Ahí estaba la trampa Ahí estaba la trampa ¿Y dónde las tiene? Es que yo no como lichis Es una bola naranja, ¿no? Yo eso no me lo como Eso me parece como para decorar el árbol de Navidad Es que suele venir en conserva Y es blanco, sin cáscara Pero si tienes... No, el lichi ese como blando, sí Una uva No, pero yo digo el otro Que es naranja, ¿no? Es como una bola Que te está diciendo que le quitan la cáscara Que te calles que estoy hablando con yo con este hombre Ah, me estoy confundiendo No escuchamos El lichi es eso que parece como una uva gorda Lo ponen en el chino En el restaurante Y lo que es como una bola naranja Que lleva como unas hojicas alrededor ¿Eso qué es? Ah, eso no sé cómo se llama Ah, hombre, pues perdona Pensaba que tú sabías de todo esto Eso no es un lichi No Y tiene... La semilla está por dentro Vale Muchas gracias Venga Buenas tardes Aquí aprendes un poquito de todo Que sigue frutas Que... Orientales Mis Juno ¿Un español siempre es un tío Aunque no sea tu pariente? ¿Qué? ¿Qué significa? Un español siempre es un tío Aunque no sea tu pariente Esto creo que es a alguien de fuera de España Que le sorprende que nos llamemos tío Yo creo que no sea eso ¿De dónde escribe? A ver De Twitter Pues ya está Vale José González De Ciudad de México Ah, mira ¿Ustedes creen que se puedan pelear? ¿Lo puedes llevar más lejos? Decirlo como una ranchera ¡Yija! Pero cantado ¿Ustedes creen que se puedan pelear? Como Virginia Arevalo Pero si... Cuesta más entenderla, ¿eh? ¿Dais cuenta que si aplaudís no entendemos nada? No entendemos nada No Y ustedes creen que se puedan pelear Como Bertini Arevalo Por una foto tontería publicada en redes sociales Muy bien Y ustedes creen que se puedan pelear ¡Bravo! Otro vez Y Arevalo Por una foto publicada en redes sociales Es que no hay más letras O sea, voy a estar repitiendo la letra otra vez, ¿no? ¿Ustedes creen que se puedan pelear? Mira Pum, pum, pum Pum, chompan, 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 chompan Ustedes creen que se puedan pelear Oye, pues... Overtini Arevalo Por una foto publicada en redes sociales Publicidad, por favor Por publicidad Nadie sabe nada Con Andréu Buenafuente y Berto Romero La gran apoteosis de la ignorancia Esto es Nadie sabe nada Con Andréu Buenafuente y Berto Romero Estoy muy emocionado Como... Muy emocionado Loco Como se diga Como se diga Y ustedes creen que se puedan pelear Berto, Berto Para ya Lleva diez minutos así, tío Durante la publicidad también Overtini Arevalo por una foto Joder Te digo una cosa Y estar así todo el puto día Es una broma, pero... En redes sociales Va ganando confianza, ¿no? Y ustedes creen que se puedan pelear Bueno, pues a partir de ahora Todas las preguntas Por una pinche foto Quiero seguir adelante, por favor Por favor Hijo de puta, por... Tira pa'lante, hombre Aunque también te digo que Bertín Osborne Que tiene un... Tiene como tirón con la ranchera ¿No? Tiene carencia la ranchera Te hace una ranchera de eso, ¿eh? Y se el amor a tu madre He tocado estos temas más, ¿no? Y se el amor a tu madre No es una canción de Bertín Una cosa que lo piense, pero canción no es No, debería haberme casado con tu madre Y tenía, joder, tenía un... No tiene un disco que es debería haberme casado con tu madre Sí, 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 sí Y mismo con tu madre Y está ahí en un castillo Y está la foto ahí en un pajar, ¿sabes? Riendo, 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 riendo... Aquí te espero... Bueno, hay que explicar un poco Soy profesor de conservatorio Y dirijo una banda de... ¿Y qué enseñas? Enseño clarinete y dirijo la banda Entonces tengo dos bandas Una de mayores y otra de chiquititos Y los pequeños... ¿Y les has dicho alguna vez? Porque yo tengo una banda De mayores... Tengo una banda Casi Una bandeja Improvisar ¿Quién ha hablado por ahí? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? La máquina Ah, eres tú Improvisar Bueno, en total que... Estamos tocando Baby Elephant Que es la sintonía del programa Y te la quería traer para... ¿Qué has dicho que tienes? ¿Qué has dicho que tienes? Una banda Banda Vale Venga Adelante ¿Has grabado la sintonía con tu banda? La banda de niños de... 10, 13 años Hombre, tío, eso es muy guay ¿De dónde es? De aquí al lado Aquí en Madrid En la calle Maniel Ahí estamos ¡Ostras! ¡Ostras! Aquí al lado Si tocaran ahora Los podríamos casi escuchar, ¿no? Más o menos Si tocaran fuerte Muy fuerte Niños de... ¿Entre 10, dices? 10, 13 años 10, 13 años Muy bien, vamos a escucharlo A ver Mira, mira Un poquito ascensor también ¿Por qué es el micro de Andréu? ¿Sigue? Venga ¿Para dos? Un Dos Un ¿Ustedes creen que se podrían pelear? Madre mía Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué puntando, no? Sí, sí ¡Guau, tío! Oye, pues mándanosla y la escuchamos Sí, sí, luego después en contacto Oli lo hará Y la podemos incorporar a nuestro universo sonoro Y de ahí vamos a sacar Ha cambiado la sintonía del programa Ahora la interpreta la banda de tu programa Sí, efectivamente Hay gente que lo ha preguntado Sí, sí, están ahí con esas cosicas, ¿no? Sí, hombre Incluso leí un comentario alguna vez en algún sitio que decía Han cambiado la sintonía y no han dicho nada No nos han dicho nada Ya, ya, porque la gente se siente tan suyo el programa Ah, pero claro Es como cambiar los muebles de la casa Es un error, es nuestro Bueno, pero el nuestro es de todos, hombre No, no, no No, es de la SER, es de la SER Tiene la propiedad de la SER Claro, claro, claro Cuando tú y yo fallezcamos Esto seguirá dimitiéndose toda la vida Muy bien Hasta que la gente diga Por favor, quítenlo ya Bueno Ah, que por cierto leí ayer que una que decía Es que los he escuchado ya todos varias veces ¿Por qué no lo hacen diario? Muy molestante Y te va a contestarme, señora Porque no podemos de momento Claro, y que no damos para mal No, para mal la vaca, ¿eh? No, no Estoy muy cansado ahora Sí, sí, sí Se denota Estoy cansado de todo ¿Quieres que te dé una hostia ahí con la mano abierta? Pero en el cuello, ¿sabes? Como que... Uy, la yugular ¿Eh? Con cariño te lo digo, ¿eh? Me encantaría Va, venga Luego lo hago Ertarugo desde Twitter Ya tiene lo suyo Ya tiene bastante pena, ¿no? Con ser así Joder, macho Que llegue antes la cabeza Le voy a llegar al culo A cabo de una hora Son muy graciosos A mí me gustan mucho A mí no A mí sí A mí un perro sanchito me gusta mucho Siempre echo de menos un par de patas más Sí Ya, claro Siempre me ha parecido Un perro cien pies, ¿no? Un perro cien pies, claro Joder, ¿de qué he dicho una tontería? No, no, no Ves el perro y dices... Obvio Oye, y perdona que vuelva al tema Es un perro no... Y no muy adecuado para ascensores, ¿eh? No, ¿por qué? Coño, porque te puede pillar el ascensor ¿Ha entrado medio perro? No, vea ¿Qué? ¿Qué? Bueno ¿Has visto, por cierto, ese vídeo que dicen... Héroe y tal? Un perro sanchillo, no una manga pastelera No, no Un vídeo maravilloso de... De una persona Una señora anciana Bueno, maravilloso Es duro, pero se resuelve bien Vemos las imágenes desde el descansillo de la escalera, ¿vale? Sí O del edificio, lo que sea Hay un ascensor Sí Entra una abuela con un perrico Sí Con mucha correa dada Ajá Mucha correa Y... No se acuerda que lleva perro No No se acuerda ¿Y se ve el perro subiendo? Se ve el perro subiendo No, 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 no Pero un momento Uy, uy Aquí llega nuestro héroe Que en cuestión de segundos Viendo la gravedad de la situación Porque el ascensor se cierra Pum, se va Y el perrico hace... Se va para arriba Se va para arriba Como el perrico de un mago Pero este tío hace... No sé qué lleva en la mano Hace... Tal como sube Pim, pum Libera al perro Pero que llevan la mano A lo mejor son sus propias uñas No sé, tío Dio la casualidad Que había un tío Con una uña como de... Bueno, pues... Como de chino viejo de restaurante Vamos a hablarlo, claro ¿Has visto alguna vez Ese chino viejo en restaurante? Sí, sí Y esa uña que dicen... Para qué... No, para abrir lata Que es el meñique, además, normalmente Para abrir la lata de los berberechos Dices, ¿por qué esta uña del meñique? Que además es un tío que no tiene fuerza O sea, no puedes usarlo como arma Bueno, depende El meñique es el que menos fuerza tiene ¿Por qué poner un estilete en el meñique? Pero si es oriental A lo mejor ha practicado Y ha hecho... Es muy de chino viejo esto, ¿eh? Se usa mucho en... Mandarín, ¿no? Sí, sí Sí, mandarín Mandarín Yo por la uña los puedo diferenciar Ya, ya Pues oye, este vídeo que te cuento Fue viral Y... De vez en cuando va saliendo como El héroe, el héroe del público No, no, no lo conozco No lo conozco Pásamelo Vale, ya te lo paso Vale, pásamelo Venga, seguimos Oh, mira, Pilar Matías Nos vemos a un campo sentimental Oh, muy bien No sé qué música pediría Es hablar de amor, ¿eh? ¿Quieres que hablemos de amor? Yo siempre ¿Eh? Soy básicamente eso La llamaremos Nadie in Love Nadie in Love Hostia, el título es como... Es negación, ¿no? Contrasentido, ¿no? Ya, ya, ya Nadie in Love Hasta aquí la sección, ¿no? Nadie está enamorado Toma por saco, no Amor en el aire No me gusta No Amor en el aire ¿Qué mierda es esa? Bueno, hombre, amor Y en el aire la radio Nadie sabe nada del amor Tampoco bien, ¿eh? ¿Sí? Vale Dice Pilar Matías Hombre La voy a hacer edulcorada Como pide también el contenido Te lo voy a hacer, bruta Este toro no lo va a tener Si notas que parpadeo mucho y suspiro es porque Estás sintiendo cosas, ¿no? Vale Me he reencontrado con mi primer novio Ay, por favor, que acaben follando Hombre Pero eso es una porno, ¿no? Bueno Después de Ay, yo que se me ha llevado ahí Después de 25 años Oh, qué bonito Y siento cosas extrañas Oh ¿Extrañas? Bonitas, pero extrañas Dime muy bien la chica Dice, no sé Sí, es una pasada Premio Nobel de literatura Espera, espera, hombre Bonitas, pero extrañas No sé, no sé Puntos suspensivos Toda la filosofía barata Es poca Ante esta situación Ella proponía filosofía barata Sí, pero no nos es Porque no sabía que ha nacido Nadie sabe nada No sabía, no sabía ¿Qué es para vosotros Estar enamorado ¿Estar enamorada? Es una pregunta Para mí es Volverte gilipollas Muy fuerte Claro ¿No? Es Primar La intuición Por encima Por encima de la razón No ¿Estás enamorado? ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? Primar la intuición Es estar enamorado ¿Qué mierda es esa? Porque la intuición La pasión Está conectada Con tu emoción Intuyo que no te acuerdas Ya de lo que estás enamorado Estoy enamorado ¿Estás enamorado? Vale ¿Y cómo lo sabes? Se sabe Porque notas Un hormigueo En el En En alguna parte de tu cuerpo Cuando ves a esa persona amada Sí Pero eso Es otra cosa Eso es la sangre Que se concentra En un punto Lo de estar enamorado Es que Necesitas Estar con esa persona O dicho de otra manera Cuando no estás No estás completo Yo por ejemplo Cuando no estoy contigo Por ejemplo Si te han amputado Las dos piernas Y necesitas a alguien Para que te lleve De un lado a otro Estás enamorado Estás incompleto Y necesitas a esa persona Estás enamorado De esa persona Sí No, no Esto lo ha llevado A un terreno físico Es verdad Pero claro Veinticinco años después Esto es un tema Mal cerrado O sea Veinticinco años O sea Que se liaron Y se han redescubriendo Y siente cosas extrañas Es muy bonito Es muy bonito Yo a muerte con estos dos Sí Y esa gente que dice Éramos novios Luego hicimos vidas diferentes Sí Nos fue mal Sí A cada uno Y ahora nos hemos reencontrado Porque era realmente El amor de mi vida Sí Y dices Hostia Vaya desperdicio de vida también Sí Y ahora con 80 años Sí Que la verdad Ya igual Sí Estamos de mantita e infusión Ahora lo hemos recuperado con ganas Sí Porque los dos sabíamos Toda nuestra vida sexual útil fuerte De acrobática Fue con otro Fue con otro Que no Que no nos gustó mucho Pero oye ahora Ya Ya Bueno si tenéis experiencias Amorosas Mandarlas Sí Mandarlas Si ya veis que no interesan mucho Pero mandarlas Ya 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 Le sacaremos un hook Venga Perfecto Venga Hola Berto Hola Andreu Cuando decidimos Dejar de desear algo Cansados de que no se cumpla ¿Realmente nos damos por vencidos? ¿O es una táctica para autoengañarnos Y ver si Dándonos a entender Que nos damos por vencidos Se cumple por fin? Cuando te das por vencidos Que está ya harto del tema ¿Qué me dices? Hombre Eso es de No dejes de desearlo Cuando dejas de desearlo Es cuando se va a producir ¿Quieres jugar a No, 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 no ¿A Pablo Coelho? No, 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 no Que me ponga Si deseas algo Con todas tus ganas ¿Son más las ganas o el deseo? No sabes ni tú lo que has dicho Sí, me has tentado Bueno Rey Javik De Vic Rey Javik por la capital de... Pero luego dice que es de Vic Fíjate De Islandia, ¿no? Rey Javik Rey Javik Si los animales hubieran desarrollado la habilidad de fabricar armas ¿Qué animal tendría la bomba atómica? ¿No serían los pingüinos? Que parecen un poco... Los coreanos Oye tío, sal de ahí Sal de ahí Como que están tramando algo, ¿no? Los pingüinos A mí me encantan los pingüinos A mí me ha decidido una calipante ¿A quién no le encantan los pingüinos? ¿Y esos pingüinos cabrones que ponen la pata ¡Pum! Para que se caiga el otro? Sí Qué graciosos son El pingüino cabrón 4 out of 5 desde Twitter Pregunta para Berto ¿Para Berto? Mira Ah, mira El kaki ¿En qué punto de maduración es ideal? Mira el kaki Su pregunta ¿La fruta madura o verde? Bueno Esto divide al mundo en dos grandes bloques ¿Fruta madura o fruta verde? Yo soy de fruta madura Sí Yo fruta madura ¿Al límite de la putrefacción? Eh... ¿Sabes? Que está ya como acaramelada Hombre Como un membrillo No ¿No? ¿Tú te has comido a la vez un albaricoque ya ha membrillado? Sí Sí Casi amargo Casi amargo Plátano ya casi negro Uf Sí, sí Yo trabajo el plátano negro Plátano de bombero Sí, sí, sí Plátano de bombero Porque... Bueno Como quemado Es como quemado, sí Y el kaki Pero en cambio con el kaki no El kaki ¿Sabes que no lo tengo? Yo el kaki que es como comerte una... La baba de una persona Un poco a veces De un perro, de un dogo Sí Baba de dogo Baba de dogo Eso también es africano, ¿eh? Kaki como la baba de un dogo, ¿no? Kaki como baba de dogo Yo no sé de que me estás hablando Flipando ¿El kaki persimón? ¿Qué es el kaki? Eso es la hostia ¿Sí? ¿El kaki persimón? Sí, sí, sí Lo ha sacado todo el tema Es increíble Es increíble Es como un kaki Pero tiene como textura Como medio de manzana Es un poquito Se pela Es buenísimo ¡Buenísimo! La mejor fruta para mí El rey de las frutas ¿Y por qué se llama persimón? Pues porque es de puta madre El nombre también Claro, o sea Tú fíjate que todas las frutas Tienen nombres bastante anodinos Plátano, piña Pero una fruta que además Lleva un apellido como de persona Sí, sí, sí El señor persimón Ya te está diciendo Apartar las mandarinas Que llega persimón, ¿no? Claro, claro, claro Ya te está diciendo Que esa fruta Ojo con esa fruta Yo estoy a muerte con eso Tendré que probarlo Sí, sí, sí Sí, sí ¿La piña? La piña la odio ¿Sí? Yo sí ¿Por el aspecto? Por el sabor Es acidez Es una cuestión mía Porque a mí la fruta ácida no me va Ya, ya, ya ¿Y tú eres de los que aprieta El culico del melón Para saber si está madura? Yo aprieto cualquier culo Para ver si está madura Ya va, va Venga A todo, a todo A todo Ya lo sabía No lo sé, no lo sé Y dudo que haya gente Que sepa lo que está haciendo Cuando aprieta el culo al melón Yo creo que la gente Aprieta el culo al melón Porque le ha visto A otra persona hacerlo Pero no sabe lo No sabe qué sentir Yo lo aprieto Pero no sé Aprieto y pienso Ah, blando Duro No lo sé Pero no sé si es mejor Hombre, cuanto más blando Más maduro, ¿no? Pero igual si te pasas de blando Si así aprietas Y se te mete todo el dedo Entonces Ese melón está Está para follarte Va, va, pero va Por favor Va, hombre, va Carmenio, elemento químico Alcalá del Real En América Mira, esta pregunta Es para Para Goyo Jiménez Que está, por cierto Ha vuelto con el I want to live En América Segunda parte Sabes que es el mayor experto En chorradas americanas Americanas, sí Trasladadas a España Dice ¿En América no hay luz suficiente o qué? Pregunto porque en las películas Los despachos de abogados Las comandancias de policía Están a oscuras siempre Necesito mucho Samanté Porque no tengo sexo hace tiempo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero qué giro ha dado esto? ¿Cómo, cómo? ¿El final cómo ha sido? Os adoro, dice Carmenio ¿Cuál ha sido el final, perdona? Que necesito mucho Samanté Porque no tengo sexo hace tiempo Pero que nos ha tomado por servidores Por la central lechera asturiana Que nos ha... ¿Qué toque es? Claro, no somos mamporreros Mamporreros, ¿eh? Que trabajo Ya, ya, ya Tú búscate la vida, Carmenio Pero además Carmenio, ¿eh? ¿Qué nombre, tío? Carmenio, sí Pero bueno, pone Carmenio Elemento Químico Ah, vale, vale, vale Es una bromita Bueno, un poquito de Samanté por a ti Pero solo para uso diario ¿Vale? Venga Uso tópico Didac desde Twitter ¿Cómo harán los elefantes para sacarse un moco? Bueno, ya Pues apretando fuerte, hombre Nacho desde Twitter Jesús inventó Nacho dice Estornudo de elefante Buenito Vuela, ¿no? Sí, sí Vale Jesús inventó el CrossFit Mira Estábamos viniendo al programa a grabar Aquí en el Teatro Lara de Madrid Y con un mal tiempo del copón Y bajaba una gente corriendo ¿Oí? Como si hubieran atracado un banco Sí Pero no hacía mal tiempo cuando yo llegaba Hombre, hacía fresquete Hacía el cielo tapado Bajaba gente en pantalón corto Que ponía CrossFit ¿Os parece que hacía mal tiempo cuando hemos venido ahí? ¿Verdad que no? Ah, no, no Era para ir a la playa Era el día Cojones Mira, me haces hablar mal Estaba tapado 9 grados Bueno, vale Tiempo Sí, meseta No sé, perdona Cada uno tiene una percepción del mal tiempo distinta Pero a mí no me parece un día haciago hoy No Bueno Pues en este día rutilante que teníamos No, tampoco Bajaba una gente corriendo que ponía todo CrossFit CrossFit Y además Esa superioridad moral que da al ir corriendo Que es que voy por el medio de la calle, ¿no? Ta, 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 ta Hay un coche Ah, ah, lo driblo Pa, pa, cuando los demás vamos arrastrándonos ¿Qué hacían parkour? Por la cerica No, es como Y parecía como si hubieran salido de un gimnasio de CrossFit Sí Debe ser una congregación Y van corriendo como locos Y pensan, hostia, tío, hasta solo Bueno, a mí me da un montón de penas a gente No, en serio, ¿eh? Cuando los veo como huyendo de algo Sí, hombre Me da como vergüenza verlos No está Me avergüenza de mi especie Pobrecillos Ya, ya Luego es que me doy la rodilla No te va, doy Tú sigues haciendo deporte, ¿no? A ti te gusta Sí, a nivel profesional Sí, sí Sí, André, hace mucho deporte Sí, sí Hace boxeo Te puede reventar la puta cara ahora con el gimnasio Sí, sí Sí, sí Lo que pasa es que al mismo tiempo me rompo la mano Bueno Pero coge el mechero ¿Eh? Si coges el mechero No te rompes los huesos Una piedra, ¿no? Claro Ilegal Sole te meto con el mechero Ya Últimamente no estoy boxeando Lo habrás notado He perdido un poquito de masa Has perdido masa Sí Masa madre Pero A la que haga buen tiempo Es que yo cuando hace mal tiempo no hago deporte, tío Ah, muy bien Soy muy acomoditicio Acommodar ¿Pero lo haces en exteriores o lo haces en interior? En los dos aspectos Pero igualmente en interior quieres que haga buen tiempo Yo solo salgo o sea tesoro No, pero dentro Cuando lo haces dentro de tu casa Sí Si fuera llueve dices No, paso Bueno, no Igual No sé lo que has dicho, ¿eh? No me estoy inventando nada No, no, no Salir, ya te digo yo Que saco la cabeza Saco la patica Y digo frío Muy bien En casa Muy bien, muy bien Claro, mi actividad se reduce pues a los tiempos de... A la época de buen tiempo Ahora, en verano tienes un cuerpo estupendo Y en invierno eres un despojo Exacto Muy bien, muy bien Trabajo se contraste Pues yo estoy así todo el año Vale, pues está Ramiro Guataperchas Hombre Guataperchas ¿Qué opinión nos merece el tratamiento de respeto y cortesía, señorita, para referirse a una mujer soltera? Una compañera del trabajo me dice que soy un machista por usarlo Soy parte de la varonocracia machocentrista Claro, porque señorita ahora está mal visto, claro Porque a un hombre no le llamas señorito Claro Y a mí me gustaría, ¿eh? ¿Sí? Yo Señorito O sea, yo O sea, lo que estamos haciendo para... Para... Para luchar contra el machismo Frecuentemente es recortar Ya Yo estoy por añadir Ya ¿Sabes? O sea, la cosa es Tía señorita Nos parece ofensivo Tal Yo, en lugar de quitar señorita, metería señorita Vale O sea, cuanto más mejor Llamarle a un chico soltero señorito ¿Cómo está usted señorito? Muy bien ¿Es usted señor o señorito? ¿Es usted señor o señorito? Pues yo soy señorito Parece que te has que llevar una gorra con una hélice también Pero... Claro, claro Y pantalón corto, ¿no? Es un poco Ya, ya, ya Pero como el chavo del ocho El chavo del ocho El chavo del ocho Pero yo... A mí me molaría que se usara señorito para hombres Pero es que señorita se ha... No se ha abusado tanto En el lenguaje antiguo Pero es calificar a una mujer en función de si está emparejada o no Ya, ya Cosa que no se hace en un hombre, entiendes la lógica del asunto Sí, sí, te estoy siguiendo perfectamente No mucho porque tengo hambre y... Vale, vale Y al mismo tiempo que te escucho mi estómago me dice Méteme algo Vale, ah, perfecto Sí Mira, eh... Siempre alimenticia Wilhelm, desde Twitter ¿Cómo? Wilhelm Wilhelm Si el plástico se inventó en los últimos cien años ¿Cómo es posible que se sepa cuántos años tardan en descomponerse? Eh, porque la necesidad, ¿no? Porque en laboratorios... Claro Ponen ahí unas cosas... Te ponen al sol Sí Mil años Mil años tardan plástico en descomponerse No tienes ni idea No, no tengo ni idea No tienes ni idea Pero cuando dan datos de esos te quedas un poquito para allá ¿Sabes que tengo un amigo que fue a Chernobyl? ¿Sí? Sí, ha ido de vacaciones a Chernobyl Sí ¿Ya ha vuelto? Sí Yo de verdad, eh Yo no paso por ahí Le he dicho de todo Hombre Pero para qué tienes que ir ahí Imbécil No, hombre, no Porque me gustan estos... Dios, pero si es... Vio la serie Vio la serie Claro, pero se ve que hay mucho turismo ahora Sí De gente que va a Chernobyl Allí a hacer el Mendas Y a pasar por allí Incluso hacen rutas que creo que no son legales Sí Oficiales Ni legales Y me dice No, no, pero si está todo... Está todo bien montado y tal Y dice Mira, te vas con un contador geiger de esos Y vas viendo todo el rato a ver si hay radiación chunga o no Dice Entonces vas por un camino Y por el camino ese Sí Puedes ir En cambio Si te mueves un poco fuera del camino Ahí ya está jodido la cosa Es como que de pasar la gente se han ido llevando la radiación ¿No sabes? Hostia, tío De pasar la gente Claro, claro, claro Se han ido llevando ahí isótopos radiactivos de la hostia Hostia Y tal Y me dice que me contó Que se avicían muchas raves En aquella zona Claro, porque se ve que está cerrado a los coches Y al coche no puedes ir Pero si tú te metes por la montaña con una mochila llena de priva Pues sí que te puedes meter Y entonces iba mucha peña a ponerse ciegos allí de Más De vodka y radiación y todo Y tío Ayer pillé un pedo que Que ahora doy luz por la noche Yo Me dura dos semanas Hostia, esto no me baja Coge una bombilla y la enciendo Uuuu ¿Sabes cómo hace un contador Heir Herzer, no? Exacto Que también dices Ponle ya un sonido Actual, ¿no? Sí, ponle un ¡Baaaa! ¿Qué te cuesta? Estamos a punto de despedir esta edición del Nadie Tranquilicos, bien En un día maravilloso Hostia, hostia Berto casi se cae de la silla Abalanzándose para coger las preguntas Le ha resbalado la silla Y casi se da con la piñata en la mesa Maravilloso Pero no ha pasado ¿Estás bien, Berto? Sí Vale, vale, venga Sir Víctor Desde Twitter Dice Hola Si en una iglesia una pareja tiene sexo Va No, mira, no No voy a seguir Te he ofendido un poquito Sí No me van a arrastrar al anticlericalismo Vale, vale Venga, otra mejor Suki Yo necesito saber si soy la única a la que prepucio Le suena a nombre de señor mayor Señor mayor Muy bueno Pensador 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 Romano Romano Ya aparecía en las clínicas de prepucio el viejo Sí, sí Prepucio el viejo O emperador Plinio el joven Plinio el viejo César prepucio Sí, sí Un César que decía Las cosas las hago porque me sale a mí Oye, es una de las palabras más bonitas del idioma, creo ¿Eh? Prepucio a mí me encanta Estaba aquel chiste tan bonito Lo conocéis, ¿no? Que tenía el pene tan grande Que tenía prepucio, pucio y pospucio Oh, mamá Ese me gustaba mucho Yo cuando era pequeño lo trabajé mucho ese chiste Bueno, pues vamos a incorporar prepucio a la lista de pensadores Y vamos a ir despidiéndonos por hoy Eh, lo que vamos a hacer no va a ser otra cosa que... Joder Ahora me está fallando el... Tengo que poner una palabra con el iPhone Despedir ¿Eh? Bueno Buena cosa ha descubierto Ha sido muy bonito porque antes de escucharse despedir Podéis revisar la grabación Se oye muy flojito Sí A Andreu haciendo... Porque, mira Lo he buscado en el navegador Y tiene... He clicado sobre la palabra Y mira que al lado hay un altavocico Que lo dice claro Sí, sí Y yo dándole la palabrica Decir adiós o dirigir una palabra, expresión o gesto de cortesía Espera A otra cuando se separan O cuando una de ellas se va ¿Tenemos tiempo para que busquen otra palabra? ¿Cómo lo hacen? Buscas la palabra y ya está Sí, ya te sale el diccionario A ver Vale, yo busco... Yo uso despedir y tú otra, ¿no? Sí Vale, venga, vamos a ver ¿Quién va primero? Tú ¿Yo? Vale Vale ¿Ha hecho una foto tu móvil? Despedir Vale, y ahora yo Prepucio Va, hombre Gracias, adiós Hasta luego Velo Gracias La foto Agradecimientos a nuestros Cauticamente a nuestros Agradecimientos と思oph相 GE Agradecimientos a nuestros Dovropos Agradecimientos a nuestros 說 Agradecimientos a nuestros